¡Esta para arcarte! Queda en balanza a mano esta ciudad Y la gente adinerada Ya no venga a gastar, echarlos fuera Fuera, dentro, fuera Toma una mierda que podías pisar Y alcanzas tu boca por la solidaridad La solución es una cámara de gas Mándalas a los de siempre a controlar Que no quede un mendigo sin democratizar Porque tú eres un rico Pero tenés la oscuridad Oscuridad que tu riqueza oscura Suele provocar La solución Es una cámara de gas No me falta un detalle ¿Quién tendría que estar? ¡Te lo digo! ¡Todo, todo esto, coñado! Fuera, dentro, fuera No quieres pobres en tu ciudad, capullo, estúpido, fascista, memo, limpiam el fiscal. La solución es una trampa de arreglas con los políticos adentro. Y cuatro clavos en la tapa. ¡Gracias por ver el video!